Vaya no puedo creer que había empezado más o menos por estas fechas este juego el año pasado hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Nintendo Advance donde había un botón de correr en esto donde retomaré mi aventura en Sinnoh por primera vez de repente me dieron ganas de volver a jugar esto así que aquí estamos así que saludos a mi pana esta vez a mi pana Abras que supongo que va a venir derecho a ver cómo juego Pokémon generalmente le doy shoutouts a mi pana Bimbin que comenta acá pero he notado que el pana Abras igual me comenta así que abrazos y besitos para ti y también tiene un canal si es que quieres que lo promocione dime acá y lo promociono dejo tu comentario dejo el comentario espineado mira que ahora tenemos 23 suscriptores te vaya a ser te vaya a ser famoso men estamos nadando en dinero del YouTube ahora y aquí nos desafía el joven Shea saca un Shinx y si quiero atrapar uno y tener en mi equipo había estado jugando un poquito el Pokémon Legend Arceus y quería tener unos en mi equipo porque es como del Pokémon que me llama la ojalá que no tenga ataques eléctricos es como el Pokémon que me llama la atención de esta generación de hecho va a ser de mi equipo tengo ahí ya pensado lo ya no espera si tengo a Shinx tendría dos felinos en mi equipo porque también quiero tener al al Glameau y la evolución el Porogling bueno ahí le tenía que ver se supone que tenía anotados ya todos los Pokémon los Pokémon que quería tener en mi equipo y iban a ser sorpresas se supone a medida que lo que los vaya teniendo pero ya ya spoilea a dos así que bien Diltendo dije que este era Diltendo Advance el espacio de gaming de Dilt Media yo soy Dilt y estamos retomando nuestra aventura en Sinnoh espero en este episodio ganarle al al líder de gimnasio oh hablando del Rey de Roma pero estamos nueva meta en este episodio vamos a entrenar a ese Shinx en particular cuánto cuántas Pokéballs tengo los músculos de sus patas delanteras generan electricidad si está en peligro brilla brilla hueona brilla ¿quieres ponerle un mote al Shinx capturado? voy a googlear algo cortito le voy a poner Marcela por este memazo por favor que alguien me ayude y veo un pastor alemán veo un niño nada o sea intento de madre leona para salvar a un niño que está siendo atacado por un animal oh no le puso el mote está en tobleceo para nada eh bueno le quería poner Marcela por la loca que decía que era una madre leona leo hablando de leones que edil tent cuántos Pokémon llevas este creo que deberías capturar algunos más es más difícil ocuparse de muchos Pokémon a la vez pero merece la pena cuántos más tengas más feliz serás en la ciudad jubileo cuando iba a hacer un chiste sobre como eso era una frase de marketing para seguir comprando y comprando productos de Pokémon pero no me salió a la rápida así que en la ciudad jubileo hay un dojo Pokémon ve a echar un vistazo si segov ha estado hace un rato en el dojo si segov si si segov ha estado hace un rato en el dojo Pokémon ya nos vemos en otro momento sigue trabajando en tu Pokédex bueno pensaba que bueno y es chistoso porque lo que está diciendo de la loca de la madre Leona justo se llama Marcela y ese es mi segundo nombre esperemos que en unos capítulos más se nos ocurra otro nombre o me recordarán en los comentarios maliciosamente que que le tengo que poner así a Chinks ¿qué pasó? ah estaba apretando ve dame tus tus Pokémon ¿este es el primer gimnasio? digo digo no no de donde vengo saliendo sino que ustedes entienden acá está el primer está el primer primer gimnasio hasta que es lento hola no te vayas muy lejos dentro de poco comienza la campaña Pokerreloj antes de que empiece deberías pasarte por el dojo Pokémon igual aprendes algo el dojo Pokémon no es lo mismo que un gimnasio otra ruta otra ruta otra ruta pausa 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 para el baño ok 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 vodil no es mi Pokémon tipo planta que voy a usar en este no es el Pokémon tipo planta que voy a usar en este en este pero creo que va a servir por ahora así que vamos a ver si lo podemos capturar vodil atrapado ya está vive junto a los estanques de agua agua clara esparce polen que provoca estornudos pesado pesado el vodil la voy a poner la voy a poner pesado porque es pesado como andar tirando polen no es que van a hacer eso gente con alergia son pesada sabes si como se te ocurre ya a ver donde estará el gimnasio si es que hay gimnasio en esta primera ciudad jubileo te ve será jubileo o jubileo déjelo en los comentarios ¿tapiolita el pianito de la ciudad o que reloj que sea bueno al parecer Shinx es como favorito de esta generación de varias personas creo que un pokémon bien popular de esta generación es un leoncito que se vuelve un león emo por aquí se accede a la gts la global trade station o sea la estación de intercambio global lo siento pero no tienes ninguna medalla de gimnasio sin medallas no puedes acceder a la gts lo siento oh acá oh fuck 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 de acá viene eso ah de la gts o ya estaba en el en la tercera generación y esto voy a intercambiar un pokémon don't care don't care ah me duele el hombro oye has ido al dojo pokémon ya todavía no la verdad deberías ir pero dónde es dojo pokémon dojo pokémon dojo pokémon hola ¿en qué puedo ayudarte comprar cartas aéreas sanaval no andopato no pero no hay no hay pokéballs más baratas hola ¿en qué te puedo ayudarte vamos a recuperar un poquito de pokéballs voy a recuperar las que gaste tan poquita plata que tengo un poquito han habido poquitas peleas parece que me salté una adelante este es el dojo no me van a decir que me tienen que enseñar a pelear antes de ir recién a un gimnasio corten el hueveo si yo soy un veterano de pokémon segov eh Diltent eh Diltent tú también has venido a estudiar pues yo me he adelantado ya me sé todo lo que viene en la pizarra porque como entrenador tengo que saber cosas para que mis pokémon no resulten heridos en combate no dime Diltent que te trae a ti por aquí tienes algo para mí Diltent ha entregado el paquete ni me acordaba que tenía que entregarle algo a este pedazo de longe que se supone que es anda un mapa este perdón son dos los mapas me gustan pero uno con uno vale no ten Diltent quédate con el otro Diltent ha obtenido mapa Diltent pues no a ver vale según el mapa ahora tengo que ir a ciudad pirita su gimnasio será perfecto para entrenar a mis pokémon más nuevos si sigo así seré el mejor entrenador de todos los tiempos nos vemos chao supongo que no me tengo que comer todo este tutorial ya sé jugar pokémon gracias digo pero pero a a a a ver a ver a ver a ver a ver a ver voy a decirte una cosa uno uno no puede ir por ahí diciendo que es entrenador si no tiene un poker reloj eso eso lo sabías no y también sabrás lo que es un poker reloj espero vaya si que eres un caso raro soy el hombre indicado para explicártelo porque yo inventé el poker reloj además soy el fabricante y ahora estoy en plena campaña de promoción para participar solo tienes que buscar a tres payasos en la ciudad jubileo si los encuentras te regalaré un fantástico poker reloj será necesario ser esto acá hay un payaso solo un payaso ni si ni siquiera me fijé que cupón tres acá hay otro payaso hasta ahora ni siquiera me fijé que me está preguntando y el otro payaso soy yo ¿dónde está el otro payaso? ahí está hola soy un payaso bueno speed tip para speedrun todas las respuestas son si sea cual sea haya sido la pregunta dame dame mi puto reloj bien deja que te cuen deja cuen deja que cuente tus cupones voy a utilizar uno dos tres ¿tú tuviste que usar una calculadora para contar hasta tres bueno yo no soy la persona más indicada para juzgar las habilidades matemáticas de otras personas bravo olé y olé a cambio de estos cupones te hago entrega de este pocarreloj de repente se volvió español diltent tiene un pocarreloj ahora tienen algo que ver en la pantalla de abajo si quieres puedes añadir funciones al pocarreloj para hacerlo más versátil toca la pantalla del pocarreloj a ver tiene la la hora me puede esto me delata que hora estoy grabando chale que hay aquí una calculadora oh y esto supongo que es para contar pasos que no tengo porque estoy jugando esto de manera alternativa wing wing ahí está la pokemon ah mira la pink si la marce y el pesado puede que pesado cuando andas tirando polen wans con conmigo conmigo te voy a portar bien si o no o no te llevo más a ninguna parte será hasta el camino donde está eso una una al fin una pelea de rival había tenido pelea de rival antes edil tent dime que has mejor dime que has mejorado un montón yo qué cosas preguntas pues claro que he mejorado venga vamos a echarle un combate oh oh e tengo el presentimiento de que me va a ganar o no bueno al estarle y le voy a ganar con él destructor a o le quito una caga o me quito una caga está intenso compadre ya amo e ¿Qué es lo que está pasando? a ver podría ser así pero y a ver si sé que el otro dos le ganan va a ganar experiencia ir a hacer un ataque de planta yo he hecho que voy a usar al pesado como sacrificio por pesado a ver que tiene que se desarrolla absorber no le va a hacer nada va a ver que se desarrolla hoy es un ataque de agua el shelter supongo que el absorber ataque especial no creo que haga más así que vamos a intentar atacar está intensa la pelea compadre me arriesgo sé que el pesado le gana va a ganar cualquier experiencia pero uuuh yo cacho que si hay alguien por ahí que sabe de pokemon debe estar vacilando todo el cringe bueno que todo porque quise apurarme para la ciudad pero después no estoy cagado no la cagué si tiene un ataque de planta me va a ser tulula aparte es que se ha dado caleta está bien lenta la cosa supongo que voy a seguir en esto uuuh como hace que es pesado muy pesado será pero ay que voy a hacer este jugando el tortwick tiene se subió toda la defensa que le quitará más burbuja o destructor uuuh uuuh no la vendí me va a ganar a menos que después el jinx le pueda hacer algo pero apenas lo toquen lo van a matar donde está el nivel 3 nivel 3 parece que no 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 lo veo aaaaaaah aaaaaah 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 soy gil puedo haber usado alguna poción pero parece que no tengo aaaaaah 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 diamante perla y ahora esto este año se viene la siguiente generación de pokémon había estado diciendo que había jugado el pokemon legend arceus y me gustaron las mecánicas en ese juego pero igual es un poco aburrido la historia y todo sin embargo es como placentero pasear entre pokémons y capturarlos y que aparezcan en estado salvaje paseándose por ahí eso me gusta ojalá que el escarlata y púrpura tengan esa mecánica es una buena mecánica para para una serie principal y que le pongan más más pino en el apartado gráfico que yo no soy tanto de gráficos pero igual se han visto bien feo el escudo y espada y el remake de esto es como bien al peor de hecho creo que en el capítulo anterior que fue como hace unos meses ya había de mi opinión de epic gamer destruyó completamente a nintendo ha ganado ha ganado en el primer intento que ha pasado como he perdido como es posible pues sabes que te digo que esta es la última vez que pierdo porque yo voy a ser el entrenador más grande del mundo ya verás y tengo que empezar por ir al gimnasio de ciudad pirita voy a llegar muy bien preparado mira está atardeciendo igual que es la vida real en este momento pero creo que cuando juegue voy a tener puesta otra pantalla para que no sepan a qué hora estoy grabando esta pantalla está bien porque me recuerda que el estado de mis pokémons qué pasó y el bodío se murió para siempre como no se ahí está uy 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 voy a salvar a la esposa para el baño uuuh a y y y Continuemos con nuestra aventura en Sino. Bueno, hoy día no quiero terminar este capítulo. Ojalá que el gimnasio sea llegar y pelear y no haya una side quest antes. Quiero pelear, compadre, quiero agarrarme a cornetes con estos Pokémon. ¿Qué ruta era esta? ¿La pelea yo, no? Pelea la amo. ¿Ya, compadre? Estoy lleno de energía porque extraigo mi poder de... ¿Qué? ¿Era un vampiro? Preparate para un desafío a manos de joven Tonio. ¡Son riquísimas! No es el tigre, Tony. ¿Placaje? Uh, ¿es más fuerte? Placaje. Golpe. ¿Eso fue un crítico? ¿Me estás cargando vos? Uh. Ay, coño. No lo vuelvo a hacer. Si me pega otro me va a matar. PINXY. Entonces supongo que le quita más. Efectivamente. Pues ahora voy a tener que volver a curarme. Siento que no. En los otros Pokémon que jugaba... Siento que es más... Es más... Es más fácil pitearse Pokémon al principio que los entrenadores tenían. ¿Pokémon más débiles todavía? ¿O no? Siento que... Es más fácil pitearse... Pokémon es como un juego rapidito donde... Llegáis y matáis según el... El tipo. Pero parece que tengo... No tengo buenos tipos todavía de Pokémon. En principio parece que todo tiene un Pokémon normal. Música. Música. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué? ¿Por qué hacen... ¿Por qué hacen side quests? Quiero llegar y... Le gané definitivamente en mi primer intento, no en el tercero... Sin ningún problema, no en el tercero... Sin ningún problema, como pueden ver... Has ganado al líder Rocko's Modern Life... ¿Cómo no puede ser? ¿Cómo no puede ser? ¿Pink se va a evolucionar? Ah... Estaría más emocionado, pero... Estoy entero chato con el juego... He estado jugando harto rato... Definitivamente no tuve que ir a subir de nivel... Agarra metal... Agarra metal... Todo hermano... ¡Pah! Nos vamos a poner denso... Nos vamos a poner brígido... Nada de estrategia aquí... Puro... Puro cornete nomás... Qué vergüenza... Perder contra alguien que no tiene ni una sola medalla de gimnasio... O sea... Pues si yo soy el primero... ¿Cómo iba a tener alguna medalla antes? A huevonao... Pero es lo que hay... Tú has combatido bien... Y... Yo... No tanto... Y punto... Igual casi me se cae en la cresta... Pero está bien compadre... Según el reglamento de la liga Pokémon... Tengo que darte la medalla del gimnasio... Porque ha batido al líder... O sea... Me... A mí... Aquí tienes la medalla... Lignito... De la liga Pokémon... Dilten ha recibido... Medalla... Lignito... Manos de roco... Smother life... Con la medalla lig... La medalla ligma... Tus Pokémon podrán utilizar movimiento oculto... Golpe roca... ¿Cuál era? Fuera de combate... Debería darte también esto... Has obtenido... MT... Contener... Trampas rocas... el regente si no hay esto ha sido del teto alfan del espacio de gaming de media nos vemos en otra ocasión donde vamos a seguir jugando si ya